Hola, sí. ¿Te habla Tomás de la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires? Quería hablar con Papá Noel, por favor. Sí, ¿por qué asunto era? Por el regalo. Pedí una play y me trajeron unas medias a Rombos. Mirá, eso lo tenés que hablar con él. Ahora está entregando en Shangai. Llamá el martes de 15 a 15.30. ¿Cómo que llame el martes? No, hermano, así no es. A mí me trajeron un par de medias horribles y tengo que esperar hasta el martes. Yo lo entiendo, pero no puedo hacer nada. ¿Cómo que no podés hacer nada? Me lavo los dientes, hago la tarea solo, ordeno, pido una play y me traen un par de medias. ¿Qué? ¿Me están cargando? ¿Me podés decir tu nombre, por favor? Así Papá Noel se entera como usted. Mejor regalale algo de Pardo. Felices fiestas. Pardo, acá podés.